Hola bellas bendiciones, llegó paquete de JLo Beauty, así que te invito a que te suscribas a mi canal si sos nueva y gracias por tu apoyo, activen esa campanita por favor, así YouTube lo notifica cuando tenemos videito nuevo de lo que sea, maquillaje, skin care, de todo. También las invito a mis redes sociales, Damaris Makeup, Facebook, Instagram y en TikTok, Damaris Makeup7, enlace directo a la página de JLo en la caja de información, pero bueno, ya todas la conocen, ¿verdad? Y yo súper feliz de que llegó este paquete. Así que les muestro, llegó un completo con la información de los productos y eso me gusta porque así nos queda bien claro cómo utilizar los productos. Aquí en general recuerden siempre seguir las instrucciones de los productos y les invito también a ver mis videos recientes, ¿ok? Y bueno, ahí estoy limpiando el polvito que tiró ese montón de papelitos que trae para protección y a mí me encanta la presentación de sus productos, es que son demasiado elegantes. Hasta tengo ya otros productos terminados de ella, que ni he mostrado, por cierto, y que he guardado esos botecitos porque están demasiado lindos para tomar fotografías y todo, entonces ahí es un buen tip y recomendación, ¿verdad? Bueno, este es un protector solar, pero a la vez es hidratante, tiene 30% de protección solar y recuerden que siempre recomiendo eso, que utilicemos, perdón, un protector solar todos los días, ¿ok? Te maquillas o no, salgas o no de tu casa, protector solar, ¿ok? Este es el Beso Bound que es un hidratante para tus labios a la vez como una mascarilla y de verdad que yo amo hidratar muchísimo mis labios porque mis labios son bien resecos y yo tomo mucha agua, muchísima agua todos los días. Pero aún así por el cambio de clima, mis labios siempre están resecos, hasta se descascara ese pellejo, entonces parece que están sangrando, pero trato de hidratar lo más que puedo y este ayudará muchísimo a mis labios. Aquí al abrir, pues probamos ese hidratante porque sí me gustó, sí, deja un brillo súper lindo y no tiene mucha fragancia, eso también a mí no me molesta que tenga fragancia o no, pero sí, sí trae bastante producto. Recuerden dejar su dedito arriba que es muy importante y también su comentario. Este es un serum que llegó así, la tapa venía aparte, pero es que es una belleza de presentación o de empaque, ¿verdad? Bueno, lo verán en acción en mis próximos videos de skin care que amamos cuidar la piel. Tenemos diferentes videitos, diferentes productos dando recomendaciones y cómo funciona también la aplicación. Así que le invito a ver esos videos de cuidado de la piel porque es muy, muy importante. Bueno, continuamos con este producto que este es un bronzer, pero a la vez como un iluminador. Bueno, los productos de esta línea son muy versátiles, entonces los puedes mezclar también hasta con tu base, con tu hidratante. Si me entiendes, eso está buenísimo y mire, supuestamente esto es un poquitito y esto abarca muchísimo y me gustó demasiado. No tiene esa fragancia que puede molestar a alguien. Es un bronceador instantáneo, ¿verdad? Lo puedo aplicar en la cara, lo puedo aplicar hasta en las piernas, en los brazos. Es muy, pero muy versátil y qué pigmentación. Me encanta porque se difumina muy lindo. Es que este no es un unboxing, ya estoy dando mi reseña, ¿verdad? Es una belleza total. Yo estoy fascinada con estos productos. Ok, ya he utilizado productos anteriores de esta línea de JLo Beauty. Recuerde, dejaré enlace directo en la caja de información. Aquí estamos a tiempo real. Quiero que vean cómo se difumina y cómo ese glow, esa hidratación no se pierde para nada. Queda muy, pero muy lindo. Este es para un look más así veraniego. Muy lindo, pero bueno. A mí me encanta aplicar todo eso en cualquier temporada del año. Este es en otro color o tono y también está espectacular. Pero algo que noté es que en este que mostraré a continuación, tiene unas mini partículas tan luminosas, tan espectaculares. No es un glitter, pero se ve muy, pero muy lindísimo. Aquí verán. Y de igual forma, con una mini botita es más que suficiente. Yo aquí también me pasé. Mire. Lo difuminamos allí para que usted vea. Mire esa belleza. Guau, qué precioso, qué espectáculo. Sí. Sí me encantaron. Mire, ahí quedaron los dedos, los dos bien, bien pigmentados. Pero a la vez, en cuanto a el brillito, es diferente. Bueno, es en mi opinión, ¿verdad? ¿Cuál de estos productos tenés en tu colección o cuál de ellos es tu favorito? ¿O cuál de ellos te gustaría probar? Bueno, ahí me dejas tu comentario. Gracias por darme ese tiempo de su apoyo en un próximo video. Si Dios lo permite, porque recuerde que Él es el que nos ayuda a estar aquí día a día. Así que confiemos en el día a día para que nos pueda ayudar y nos dé sabiduría, que es muy importante. Y más en estos tiempos tan difíciles, ¿verdad? Así que en un próximo video, si Dios lo permite, le deseo una feliz mañana, tarde, noche, a la hora que vea este video. Como siempre, besotes y bendiciones. Chao. Chao.